Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Quieres saber si la suplementación con zinc podría incrementar de forma natural tus niveles de testosterona y mejorar tus niveles de fertilidad? ¿Quieres saber si la suplementación con zinc podría mejorar la calidad de tu pelo y servir como tratamiento para luchar contra la alopecia endogenética? Si quieres saber la respuesta a estos temas, quédate hasta el final. El zinc es un mineral esencial que contribuye a más de 100 procesos químicos dentro de nuestro cuerpo. Un estudio de 2018 encontró vínculos entre el zinc y la salud sexual de los hombres analizados, incluidos los niveles de testosterona. Los autores de esta revisión señalaron que tener unos bajos niveles de zinc puede afectar negativamente a la salud sexual y la fertilidad de los hombres. Otro estudio de este mismo año sugiere que los hombres con bajos niveles de testosterona y problemas de infertilidad pueden beneficiarse de la suplementación con 220 miligramos de sulfato de zinc dos veces al día durante uno a cuatro meses. Estos estudios confirman los resultados de estudios previos, como los de este estudio de 1996. En este estudio se analizó la relación entre las concentraciones de zinc celular y la testosterona sérica de forma transversal en 40 hombres normales de entre 20 y 80 años de edad. Se midió la testosterona sérica antes y durante la deficiencia marginal de zinc inducida por la restricción de la ingesta de zinc en la dieta de cuatro hombres jóvenes de 27,5 años de edad media. También se midió la testosterona sérica en nueve hombres mayores de 64 años de edad media que tenían una deficiencia marginal de zinc antes y después de tres a seis meses de suplementación con 459 micromoles por litro de zinc oral administrado como gluconato de zinc. Las concentraciones séricas de testosterona se correlacionaron significativamente con las concentraciones celulares de zinc en el estudio transversal. La restricción de zinc en la dieta de los hombres jóvenes normales se asoció con una disminución significativa en las concentraciones séricas de testosterona después de 20 semanas de restricción de zinc. La suplementación con zinc en hombres ancianos normales con deficiencia marginal de zinc durante seis meses resultó en un aumento de la testosterona sérica de 8,3 más menos 6,3 a 16 más menos 4,4 nanomoles por litro. Este estudio concluyó que el zinc puede desemplear un papel importante en la modulación de los niveles séricos de testosterona en hombres normales. En definitiva, la evidencia que tenemos a mano sugiere que la suplementación con zinc puede ser beneficiosa para gente con bajos niveles de testosterona o bajos niveles de zinc y al mismo tiempo la gente que se encuentre en situaciones muy estresantes también se podría beneficiar de la suplementación con zinc. Es bien sabido que algunos oligoelementos como el zinc y el cobre juegan un papel importante en muchas formas de la caída del cabello, sin embargo aún se desconoce el efecto del zinc y el cobre en la patogenia de la caída del cabello. Un estudio de 2013 tuvo como objeto evaluar el estado del zinc y el cobre en cada uno de los cuatro tipos de pérdida de cabello. En este estudio se analizó a 312 pacientes diagnosticados con alopecia areata, calvicie de patrón masculino o alopecia endogénica, calvicie de patrón femenino y efributológeno. En los análisis realizados se evaluaron las concentraciones séricas de zinc y cobre y la pérdida de pelo de cada uno de los cuatro tipos de pacientes. En todos los pacientes con pérdida de cabello el zinc sérico medio fue de 84,33 más menos 22,88 nanogramos por decilitro, significativamente más bajo que el grupo de control que fue de 97,94 más menos 21,35 nanogramos por decilitro. Mientras que el cobre sérico fue de 96,44 más menos 22,62 que no fue significativamente diferente. El análisis de cada grupo mostró que todos los grupos con alopecia tenían concentraciones de zinc estadísticamente más bajas, pero las concentraciones de cobre no fueron significativamente diferentes en relación al grupo de control. Sin embargo, el cociente de los pacientes con una concentración sérica de zinc inferior a 70 nanogramos por decilitro fue significativamente alta solo en el grupo de alopecia areata y el grupo de fibro de telógeno. Los datos de este estudio llevaron a la hipótesis de que las alteraciones del metabolismo del zinc desempeñan un papel clave en la caída del cabello, especialmente en la alopecia areata y el fibro de telógeno, mientras que el efecto del cobre sobre el crecimiento del cabello y los ciclos de caída necesita ser estudiado más a fondo. Por otro lado, una revisión de 2019 no hizo sino confirmar los datos del estudio de 2013 que acabamos de ver. Un estudio caso control de 2020 tuvo como objeto analizar la predictibilidad de la eficacia de un tratamiento conservador consistente en la aplicación de meloxidil dópico al 5% dos veces al día y la suplementación con diferentes minerales y vitaminas en pacientes con alopecia endogenética. Esta predictibilidad se trató de analizar en función de diferentes factores genéticos, hormonales y metabólicos de los pacientes. Antes de comenzar el tratamiento se analizaron diferentes factores de los pacientes, tanto genéticos como no genéticos, tras lo cual se realizó un tratamiento a la medida de cada paciente en función de las deficiencias y los desequilibrios encontrados. Este estudio caso control analizó a 48 hombres de entre 18 y 55 años con alopecia endogenética de grado 1 a 4 en la escala de Norwood Hamilton. Los resultados de este estudio mostraron que el zinc puede tener un papel significativo como un posible indicador de la efectividad de esta terapia conservadora contra la alopecia endogenética. Entre otras cosas, los resultados de este estudio mostraron lo siguiente. Los pacientes que no tuvieron una buena respuesta a los tratamientos contra la alopecia endogenética tenían unos niveles más bajos de zinc que los pacientes que sí mostraron una respuesta positiva con estos tratamientos. Los niveles de zinc de los pacientes podrían utilizarse para padecir la eficacia de los tratamientos conservadores. Si la concentración de zinc del paciente es menor de 10 micromoles por litro, lo más probable es que el tratamiento no sea eficaz. Y si la concentración de zinc del paciente es de más de 10 micromoles por litro, lo más probable es que el tratamiento sea eficaz. Por otro lado, los intentos de asociar la efectividad de la terapia con parámetros genéticos, hormonales y metabólicos inicialmente definidos mostraron la ausencia de diferencias entre grupos con resultados positivos y negativos. Como acabamos de ver, la gente que tenga unos bajos niveles de testosterona o unos bajos niveles de zinc en sangre o la gente que tenga problemas de infertilidad podría beneficiarse del consumo de zinc, que podría incrementar sus niveles de testosterona y mejorar sus niveles de fertilidad. Por otro lado, la gente que tenga alopecia areata o el fluido telógeno también podría beneficiarse del consumo de zinc. Ahora bien, como es lógico, para la gente que tenga unos bajos niveles de testosterona y unos bajos niveles de zinc en sangre, la suplementación con zinc podría incrementar sus niveles de testosterona, lo que inevitablemente va a conllevar a un incremento de los niveles de DHT. Por tanto, sería interesante que se realizara un estudio que analizará los efectos del consumo de zinc en pacientes con alopecia y con bajos niveles de testosterona y zinc en sangre. Y tras analizar la evidencia científica del mayor rigor al respecto, lo que nos cabe preguntar ahora es por qué se incluye el zinc en la mayor parte de los productos de Sopalmetto. Porque si bien es cierto que el zinc podría ayudar a personas con el fluido telógeno y alopecia areata, también es cierto que no tiene ninguna propiedad antiandrógena y al mismo tiempo sabemos que la suplementación con zinc podría incrementar los niveles de testosterona y por ende los niveles de DHT en aquellos pacientes que tengan unos bajos niveles de testosterona y de zinc en sangre. ¿Y tú? ¿Ya te has suplementado con zinc? Si es así, me gustaría saber si la suplementación con este mineral te ha ayudado a incrementar tus niveles de testosterona y por otro lado, me gustaría saber si has notado alguna mejoría en la calidad de tu pelo. Como ves, en cuanto al efecto en los niveles de testosterona, la suplementación con zinc podría ser interesante solo en pacientes que tengan unos bajos niveles de testosterona y unos bajos niveles de zinc en sangre. Y por otro lado, en cuanto al pelo, en cuanto a la alopecia, la suplementación con zinc podría ser interesante en pacientes con alopecia areata y el fluido betelógeno. No obstante, cabe destacar que no existe ningún tipo de evidencia que sugiera que la suplementación con zinc sea eficaz en pacientes con alopecia endogenética. Si quieres saber si la suplementación con biotina podría ser eficaz para tratar la alopecia endogenética, haz clic aquí o quizás este vídeo de aquí te resulte más interesante. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!